Hola a todos y todas, soy Osteo del Book Haul y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte llevo Regreso al Futuro, el tomo número 4 de Quieres Martin McFly, me falta el tomo número 5 y también tengo El Mando de los Miserables. Bueno, otro libro que conseguí con un intercambio es Los Perros de Liga de Jenny Mankel de Editorial Quinteto y bueno, le tengo bastantes ganas. Bueno, de un intercambio he conseguido el libro Sangre Fría de Preston y Chay, Bessel de Editorial de Bolsillo, cual le tengo ganas y también aprovechando que tenía varios textos de Amazon, he adquirido el libro Y yo a ti más de Lisa Gardner, que es el primer caso de Tessa Deoni, yo ya tenía el segundo por una caja literaria, si no recuerdo más. Y bueno, quería hacerme con el primero porque a pesar de que son independientes, seguro que la historia de la principal protagonista sigue siendo la misma. Bueno, me veis así con ropa distinta porque es el último fin de semana de Marte, no esperaba que entraran más libros en mis tanterías, pero bueno, me han llegado dos de cajitas literarias y dos que yo no me pude resistir a tener y os los voy a enseñar. Tenemos el tercero de Cazadores de Sombras, que es Ciudad de Cristal de Carasandra Clare, es para una lectura conjunta, como veis ya lo tengo dividido y le tenía muchas ganas. Luego también el libro de Yo puedo con todo, de Patrick Jordán, que me encanta y le tengo ganas, a ver si ya me pongo en plan. Y luego de cajetas literarias de café y letras, me llegó El sueño de la crisálida de Vanessa Monfort, y también La bruja negra de Lauri Forest. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!